Dr. George, Podólogos Profesionales tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, pues ya estamos con el Dr. George. Dr. George, ¿cómo está? Mi gente, como siempre, a todos los días. Gracias, Dr. George. Bienvenido, doctor. Vamos a tratar hoy un tema muy importante, como usted siempre, cada año, pero hace muchos esfuerzos en darle a conocer a nuestro público y ayuda a la gente sobre la diabetes. Y hoy nos vamos a enfocar, porque es el Día Mundial de la Diabetes, sobre el pie diabético. ¿Verdad, doctor? Efectivamente, el día de ayer se celebró el Día Mundial y como cada año, nosotros ahorita estamos en una serie de la salud en Laquepaque, Jalisco, prestando atención por parte de la escuela, por parte del Dr. George, en un lugar que se llama El Refugio, donde invitamos a todas las personas que lo están escuchando a que vengase. Vamos a estar, nosotros estamos desde el lunes hasta el próximo viernes, hasta este viernes, dando atenciones completamente gratuitas, están haciendo exámenes, evaluaciones. Mañana doy una conferencia, mi tesis, del pie diabético, ahí a las 11, entonces estamos haciendo una invitación a todos. Pues ahí nos están viendo ya nuestras imágenes, están las imágenes de Laquepaque, del Refugio, de la Asociación Médica de Laquepaque, el Colegio Médico, entonces estamos todos en conjunto participando. Sí, y recordarles a nuestro público, esta semana se dio el inicio de la Semana de la Diabetes por ser el Día Mundial de la Diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Ustedes iniciaron ayer, esta semana, ¿verdad, doctor? Sí, es correcto, mi tesis. Perfecto. Ayer estaba aquí en México y hoy, como tú dices, para todos los agentes a nivel mundial, es el día que se celebra la Diabetes. Exactamente, doctor. Pues vámonos, vámonos inmediatamente con el tema que es muy importante. Platíquenos, ¿qué es un pie diabético, doctor? Bueno, el pie diabético es una consecuencia del paciente diabético. Aparece cuando se dice niveles primero inadecuados de glucosa en sangre. Antes de tomar únicamente la glucosa o la hemoglobina glicada. Y entonces esto nos empieza a dar al paciente hipertensión, hipercolesterolismo. Y entonces los pacientes empiezan a alterarse sus nervios, sus vasos, los músculos, los tendones. Y entonces empieza una patología que es el pie diabético, el cual nos causa mucha obstrucción. ¿Cómo atender un pie diabético? Que a mí esto se me hace muy importante, doctor. Inmediatamente. Ahorita, te mandara una imagen en vivo. Estoy en el quirófano con un paciente. Estaba esperando su enlace. Y tengo otro paciente a poder esperándome. Ya también, igual que voy a pasar al quirófano. No sabes cómo hay una gran frecuencia de pacientes diabéticos. Y todo debido a que no se atienden adecuadamente a tiempo. Entonces, primero, la historia clínica es fundamental para poder hacer eso. Para poder atender un pie diabético, hay que preguntar los antecedentes, hacer una buena historia. Y bueno, pues ya con eso, entonces, empezar a realizar toda una exploración. Entonces, doctor, ¿cómo realiza la evaluación vascular no invasiva? Ah, bueno, pues lo primero que vemos es que vemos sensibilidad, vemos los pulsos. Vemos el de adema. Oís, aquí, el paciente que está aquí. ¿Tiene el de adema? ¿Cuál es el nombre de ustedes? Uy, lo ha demostrado. ¿Aquí le llegaste, Luis? A unos ocho. ¿Y cómo está tu pie? Hinchado o no? Muy dañado. Aquí, directamente desde quirófano, no sé si nos estamos haciendo la transmisión. Aquí está el paciente que te contestó para que veas la importancia de eso. Se ve la sensibilidad, la oxigenación, se hacen pruebas de perfusión, se toma la presión para poder hacer todo un protocolo y entonces poder explicar a sus familias lo delicado o no que puede ser esto. Eso es muy delicado el pie diabético. Lo bueno que ya, ya se están atendiendo ahí con ustedes de muy temprano, doctor. Eso nos da mucho gusto. Platíqueme, ¿qué es una evaluación Doppler? Pues es un estudio que nos permite ver cómo está fluyendo la sangre a través de las arterias. Yo les digo que cuando en un momento tú escuchas un rollito y no hay agua, te escuchas. Muy desplazito. Y te acaba de ir a un ruido, y te dice, no te metas porque te lleva la corriente. Y dice, lechera, que cuando el río suena es porque no lleva. Entonces la evaluación Doppler empieza desde una evaluación de sonido. Lo podemos escuchar, lo podemos medir, lo podemos cuantificar. y eso nos dice cómo están las arterias que se están ocurriendo. Perfecto. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿por qué no nos da a conocer el sistema de evaluación vascular? ¿Cómo es esto? Exacto. Cuando ya tenemos un sistema doble y aún así, la persona ya resumplía decirlo, que nos salieron consecuencias. Hay que aprenderlo, que es un sistema de evaluación endovascular no invasivo. ¿Qué significa? Que no te voy a meter metidos de contraste, que no es riesgoso. Ya en el programa muchas ocasiones hemos platicado de él. Y bueno, pues a lo mejor hoy, viernes semanas más, a veces platicaremos la siguiente semana más. Esto me permite conocer varias cosas. Primero, el índice de la rigidez de tus arterias. Segundo, me permite ver qué edad tienes de tus arterias en la evaluación vascular. Tercero, si tú ya tienes estenosis, tienes alguna trombosis. Y luego me permite ver el índice vascular corazón-tobillo, porque casi siempre cuando se daña el corazón, también se daña el pie. Y aquí ya le podemos explicar al paciente, mire, lo que se está replicando en su pie, se está replicando en su corazón. Y dentro de eso, te tengo una excelente noticia. Este es un estudio que normalmente cuesta 1.500 pesos. Las personas que nos estén escuchando, que sean diabéticos, entre todas las personas que nos escuchen, durante esta semana del pie diabético, al final tú vas a escoger un que le vamos a hacer un estudio de evaluación endovascular sin costo. Perfecto, me encanta. Endovascular, su estudio con el Dr. George. Que comiencen a participar ahorita y se inscriban inmediatamente aquí con nosotros. Toda la semana. Toda la semana. Perfecto, doctor. Ahora, dígame, ¿por qué realizar un estudio de las deformidades, alteraciones de la marcha en el pie diabético? ¿Esto es importante? Sí, porque cuando empieza, en un principio, en los mandos apoyos, o no se van a formar las callosidades, o no se van a formar el edema, y es lo que va a originar que rápido el paciente tenga ese gran conflicto en sus pies, y bueno, pues tengamos que hacerlo en intervención. Oiga, doctor, por ejemplo, ¿en qué consiste una rehabilitación vascular, o sea, rehabilitación totalmente para el pie diabético? ¿Cómo es eso? Es decir, rehabilitar significa volver a hacer que las arterias y el sistema arteriovenoso funcione y el sistema linfático puedan funcionar mejor. Entonces, con nuestra experiencia, son 40 años de experiencia, vemos que tenemos una serie de equipos con los cuales podemos hacer que el pie, en ocasiones, sin revascularizar, sin revascularizar, es decir, lo podemos volver a reactivar. Incluso tenemos pacientes que han gastado 140, 180 mil pesos en una revascularización, no les funcionó, y entonces entran a nuestro departamento de rehabilitación vascular, y entonces ahí empieza a aparecer el milagro, empieza al momento a generarse la circulación en esos pies. Y esto será que es algo muy moderno, en el cual nosotros tenemos algo que se llama martillo de iones, es lo más moderno que hay. Hay los que vean las imágenes que van a poder dar cuenta, nos permite mejorar el tono, nos permite rehabilitar el músculo, nos permite dar una rehabilitación endovascular, nos permite el momento dado que aumente la fuerza, nos permite corregir el elevador, esa es la ionicoterapia. Y utilizar el momento de iones de plata, con unos aparatos de electroestimulación, como lo fueran en esas imágenes, nos vamos corriendo por todo el pie, y entonces obtenemos esas respuestas que el auditorio nos va a ver en las imágenes, donde el pie vuelve a rehabilitarse. Perfecto. Doctor, ¿qué tenemos entonces para nuestro público? Bueno, para nuestro público, lo que nos llaman el día de hoy, primero una consulta de cortesía, a las personas que nos marquen al programa, y a todos los días, cuando tiempo y grabó, y durante toda la semana, por ser piriavéticos a las personas que estén llamando, a una de ellas le vamos a dar una consulta, junto con un estudio endovascular sin costo, dentro de su piriavético. Perfecto. Voy con participación. Antes de la participación, ¿a qué teléfono se tienen que comunicar con usted? ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, se tienen que comunicar a 33, 36, 16, 57, 11, 33, 36, 16, 57, 11, y decirnos que nos vieron y nos escucharon arriba a corazones para ofrecerles un 50% de descuento de su consulta. Muy bien. Luis Contrera le pregunta, ¿cuáles son los padecimientos más comunes en un pie diabético? Bueno, los padecimientos más comunes, primero las alteraciones biocénticas, que ya hablamos, que pueden llegar a darnos un pie deforme, como es el pie de charcón. El segundo, estas mismas deformaciones nos dan la presencia de callosidades, nos dan la hiperkeratosis. El tercero, la complicación de una uña encarnada, que es muy frecuente que llegue a amputación, porque se encarnó la uña, se infectó, nos dio problemas. Cuarto, es todos los problemas que nos dan la mala circulación, que en el momento de que el paciente va a tener dificultad para caminar, se cansa con facilidad, tiene sus pies fríos, hay dolor, hay entubrecimiento, qué importante es esto. Algo que haré referencia, cuando tú eres diabético y dices, aparentemente estoy bien, pero siéntese en la noche, que sus pies se están quemando, están ardiendo, y hoy está haciendo frío, lo que está haciendo frío, bueno, pues esto ya está diciéndote que empiezas a tener problemas severos, con problemas diabéticos, ahí empieza un problema que se llama neuropatía, el sistema nervioso empieza a ser adicto, ya como les dije desde un principio, los nervios, los brazos, empiezan a arañar, luego la piel, los apoyos, los callos, la presencia de ulceraciones, y si se descuida, la amputación. Bien, Sandra Gutiérrez le pregunta, lo manda a saludar, dice, ¿todos los diabéticos pueden llegar a padecer úlceras? Sí, pueden llegar a padecer, afortunadamente algunos los tenemos controlados, con habilitación, con plantillas, con narcóticos, y si el paciente, es un paciente frecuente, con nuestros colólogos, nosotros hemos demostrado, que nuestro paciente no llega, en su gran mayoría, a tener este tipo de problemas, pero cuando el paciente se descuida, tiene altos niveles de azúcar, no se controla, aquí nuestro paciente ya está viendo, eso fue lo que hizo, entonces no se empiezan a hacer las complicaciones. Perfecto, doctor, entonces vamos a repetir nuevamente, lo que tenemos para nuestro público, y su teléfono, por favor. Sí, tenemos una consulta de cortesía, que se escogerá una o dos, dentro de las personas que marquen, y además, todas las personas que nos estén marcando, y el programa, para el fin de semana, tú me dirás, ¿quién es el ganador? Es de mantener una consulta de cortesía, más en ella, va a incluir, un estudio cardiovascular, muy invasivo, que nos permitirá, poder conocer, todos los factores, que yo mencioné, en nuestro teléfono, es el 33, 36, 16, 57, 11, 33, 36, 16, 57, 11, y cuando llaman, por favor, digan, que nos viergan, arriba de corazones, para ser sacradores, de un 50% de descuento, en su primera consulta, y nuestra dirección, C10, Avenida Arcos, 268, Colonia Arcos Sur, esta es la dirección, de la Casa Matriz, pero tenemos otras opciones, para marcar sus teléfonos, ahí les podemos decir. Perfecto, gracias doctor, cuídese mucho, saludos a sus pacientes, y a todo su personal, éxito. Muchas gracias Cécile, gracias, que esté bien, felicidades doctor. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado, de presentar la sección, de podología.